Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Salazar, soy el propietario del emprendimiento ECOGAR. Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de productos de aseo para el hogar y demás espacios. Los productos que ofrecemos son detergentes líquidos, desinfectantes, suavizantes, entre otros. Estamos ubicados en el municipio de Sarsal. Somos ecológicos, ecoamigables y económicos. Somos ECOGAR, economía para tu hogar. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como productos.ecohugar.